El año pasado fue en tela de juicio, van de mineros de 1800, de mineros de Cádiz. En años anteriores, ustedes lo recordarán como la maquinaria, los negritos musicales, golpe a golpe, etc. También el mentidero, el taller de melodías que estuvo en la final y que consiguió un cuarto premio. Este año el grupo viene renovado, algunos miembros eran integrantes de la comparsa de Joaquín Quiñones, que este año se quedó a las puertas de la final. Vamos a escuchar el primero de los pasodobles y de nuevo se reduce la intensidad de la luz en el escenario. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!